Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Gex de Biblioteca, yo soy Mónica y les traigo uno de los últimos videos del año seguramente. Les voy a hablar de un libro que les publiqué en Instagram hace varios días y se trata de El nazi y el psiquiatra. Este es el libro y el autor se llama Jack Elhaile. Y bueno, antes de comenzar quiero pedirles una disculpa por la demora, creo que ya tardé mucho en subir este video pero no había tenido oportunidad de grabar, mi luz está un poco rara. Pero bueno, aquí atrás tengo mi arbolito de libros que por fin me decidí a ponerlos este año y bueno, quedó precioso, ya se los presumí también por Instagram. Si aún no me siguen al final del video y en la cajita de informaciones les voy a dejar los links de mis redes sociales donde me pueden encontrar. En fin, este es el último libro que, bueno uno de los últimos libros que terminé de leer, me encantó. La verdad es que este libro yo lo compré en Samuels hace ya bastantes meses y me llamó la atención por qué tiene que ver con los nazis y Hitler y todo esto. Disculpen, sea un poco raro pero estoy un poco enferma. Pero bueno, esa fue la razón por la que me llamó la atención. La verdad es que yo tomé el libro nada más por el título, no leí la contraportada y yo creí que me iba a encontrar con una novela de ficción totalmente. Y me llevo una sorpresa porque no es del todo una novela de ficción. El autor nos habla un poco de la historia de Douglas Kelly, un psiquiatra que durante los años, bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial, esta persona fue enviada por el gobierno de Estados Unidos a una prisión que se creó en Nuremberg, a donde se llevaron. Si no mal recuerdo, poco más de 20 personas, de 20 nazis, fueron llevados a esta prisión. Y Kelly fue enviado ahí para encontrar si todos estos personajes nazis estaban, eran aptos para ser juzgados y si no, bueno, que este doctor, este psiquiatra, Douglas Kelly, demostrara lo contrario, que no eran aptos. Douglas en ese entonces, que fue en 1945 cuando fue enviado a Nuremberg, tenía, era muy joven, tenía unos 30 años aproximadamente y él llega aquí con la intención, sí de hacer el trabajo que le estaban pidiendo, pero también, como era un joven psiquiatra, quería encontrar esa respuesta. Su intención era encontrar que había como una enfermedad de nazismo, vaya, que todas estas personas que tuvieron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, todas estas personas que trabajaron directa o indirectamente para Hitler, tenían algo mal en su mente, alguna enfermedad, algún rasgo que todos compartían, todos los nazis, que los hacían hacer, que los eran las atrocidades que hicieron con toda la gente que vivió bajo su gobierno y todas aquellas personas que murieron y vivieron en los campos de concentración, etc. Entonces, esa era su intención de Douglas, encontrar una respuesta a por qué el nazismo, él creía que la ciencia le iba a dar esta respuesta, así que esa fue su misión personal durante el tiempo que estuvo tratando con todos estos personajes nazis dentro de la prisión a Nuremberg antes del juicio. A grandes rasgos, esa es la historia del libro. Es un poco un libro bastante complejo en el sentido de que habla el autor de cómo fue la llegada de Douglas a esta prisión, cómo conoció a todos los nazis que estaban dentro de esta prisión y el impacto que tuvo cada una de las personalidades de esos prisioneros con este psiquiatra Douglas Kelly. Sobre todo, el impacto que tuvo de tener una relación médico-paciente tan cercana y a lo mejor un poco personal con Herman Goring. Este personaje fue quien más le llamó la atención al psiquiatra y que de alguna manera dejó una huella muy importante grabada dentro de la vida del psiquiatra. En fin, este es el libro. Encontramos detalles sorprendentes de todos estos personajes que estuvieron en esta prisión, que pudieron hablar con el psiquiatra Kelly y otro psiquiatra que llegó posteriormente a suplir a uno más que estaba trabajando con Kelly. Y bueno, vemos varios casos, desde luego el testimonio de Herman Goring, Rodolf Hess, Ribbentrop, etc. Varios nazis. Yo como creo que les había comentado, no recuerdo si en un video anterior, en Facebook o en Instagram, que he leído tanto sobre el tema de los nazis que llega un punto en el que creí ya saber casi todo, que ya sería muy difícil encontrar algo que dijera, wow, esto no lo sabía. Y este libro es realmente impresionante. Conocer las intenciones del psiquiatra y los testimonios de estas personas, de estos personajes nazis. todo lo que platicaron con Kelly, cómo se sentían al respecto de ser prisioneros. Y es realmente sorprendente. Es decir, a mí me sorprendió muchísimo que que para ellos realmente era injusto estar en prisión. Era injusto que se les fuera a presentar un juicio. Ellos no creían ser culpables de todas las acusaciones que recibieron. Para ellos, los asesinatos en masa de todas esas personas, todo lo que hicieron era como algo muy normal. Algo que tenían que hacer, su trabajo. Y no creían ser realmente personas malas. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho la personalidad de Gorin. Y creo que este es el libro en el que más lo he visto. Lo sentí más cercano. O sea, conocí más a cada uno de los personajes que se mencionan en el libro. Y era increíble. Es decir, por un lado, quizás cuando tú escuchas o lees la palabra nazi, te vienen un montón de cosas malas a la mente. Que asesinaron, hicieron pruebas horribles con otros seres humanos, etc. Y, por ejemplo, a mí lo que se me hace sorprendente es que, por un lado, sí asesinaron a muchísimas personas, seres humanos. Y, por otro lado, muchos nazis eran amantes de los animales y creaban leyes para protegerlos. O sea, era como muy raro. En el caso de Hermann Gorin, por ejemplo, era muy amoroso con su familia, con su esposa y su hija. Y a la vez era una persona muy fría con el resto del mundo. Hay algunas cartas personales que menciona la autora en el libro que escribió Gorin a su familia. Y a mí me sorprendía, realmente me sorprendió, como no tienen ni idea, que un ser humano como él, que se le acusó, que hizo un montón de cosas horribles, vaya, que de su puño y letra, que de su corazón salieran ese tipo de frases. O sea, era así como, de verdad él escribió algo tan bonito. O sea, fue sorprendente. En fin, creo que yo, un poco, todos estos años que llevo leyendo sobre los nazis y el holocausto, creo que buscaba esa misma respuesta que el psiquiatra, que Kelly, vaya, saber por qué los nazis hicieron todo lo que hicieron. Y es un poco aterrador que en algunas partes del libro te dicen que los nazis realmente no son personas diferentes a ninguno de ustedes, ni a mí, ni a nadie en el mundo normal, vaya, son personas normales y que cualquiera, ustedes, yo, cualquiera en el mundo, puede llegar a cometer actos como los que hicieron los nazis. Es realmente un libro muy escalofriante, sorprendente, triste, y no sé, creo que yo al final de leer el libro tuve un montón de emociones encontradas. Es un libro que disfruté muchísimo, que me sorprendió, como no tienen idea, tienen muchísimas anotaciones de cosas que decías, de verdad, o sea, creo que la principal emoción que sentí al terminar de leer este libro fue sorpresa. Es un libro que vale muchísimo la pena si les interesa el tema. Por ahí mencionan otros libros que ya leí hace tiempo y que me dieron ganas de retomar libros de este tipo, no tanto novelas de ficción. Y vaya, es un libro realmente que vale la pena, que hay que disfrutar la lectura y que creo que aclara dudas y te deja con otras nuevas preguntas respecto a los nazis. En fin, como les comentaba al principio, este libro lo adquirí en Tienda Samus hace algunos meses, no recuerdo cuánto cuesta, yo creo que el libro está entre los 200 pesos y 250 más o menos, es un libro que pueden encontrar en varias librerías y pues nada, esa es mi impresión acerca del nazi y el psiquiatra, realmente una gran sorpresa, escalofriante, aterradora la verdad, pero es una gran sorpresa y es un libro que realmente vale la pena leer, como les digo, si les interesa, perdón, este tema. En fin, les dejé un video el 24 de diciembre en Facebook, pero por si no lo vieron, yo sé que este video ya sale después de la Navidad y es Nochebuena, pero deseo que hayan tenido una Nochebuena hermosa en compañía de sus seres queridos, que hayan tenido una bonita Navidad y pues los veo en un próximo video, yo desde aquí les mando muchos abrazos a cada uno de ustedes, muchos besos, mis mejores deseos con todo el corazón y nos estaremos viendo antes de que finalice el año. Bye. ¿Quieres saludar? Miradme les hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!